con nuevos cómo están bueno pues el motivo de este vídeo es para mostrarles unos paquetes que adquirí en la página de aliexpress esta famosa página que vende cosas chinas pues vaya a un considerable precio ya que estuve cotizando algunos de esos productos en el mercado libre y en algunas tiendas de refacciones de motos secretas aquí pues vaya si estaban algo caros a comparación de el precio que esta página te ofrece bueno creo que somos varios los que opinamos estamos de acuerdo en que los espejos de la motosicleta rs 200 de itálica pues como que no van tanto tan adecuados para ese tipo de motosicleta quiso aprovechar que uno de mis espejos originales de la rs 200 se me rompió para cambiarlos y pues como que empezar a modificarla un poco bien como verán este es el paquete en el cual me llegaron los espejos que compré tardaron aproximadamente tres semanas cuatro semanas en llegar ahorita les voy a mostrar cómo es que vienen empaquetados los espejos tienen la verdad bastante bastante bien asegurados empaquetados a este ya le quité su bolsita con burbujitas pero pues los dos venían como este de aquí este es el diseño la verdad me agradan bastante me parece que este diseño es lo que lo que maneja harley davidson pues la verdad me agradaron bastante se vende un muy buen material pues vaya también el precio en la relación con su precio pues creo que están bastante bien a mí me costaron 670 me parece ya con el envío y todo el único percance que percance entre comillas que pude tener con estos espejos fue que no me percaté que estos espejos son para una entrada de 8 milímetros normalmente los de itálica creo que todos son de 10 milímetros pues ahí tuve un conveniente así que tuve que realizar otro pedido igual en la misma página de al express de unos adaptadores de espejo que son estos y pues de tiempo lo mismo tardaron aproximadamente 3 4 semanas en llegar y esto se los voy a mostrar cómo son pues son pequeños vienen pues la verdad también vienen bien empaquetados podría decir o sea no es como que sean tan frágiles como los espejos verdad pero pues vienen con su bolsita este separados y todo no y pues así son aquí arriba tiene entrada 10 milímetros de la otra ya es 8 milímetros que entra perfectamente con los espejos que adquirí otro que también compré al mismo tiempo que los adaptadores fue este o sea ya ahorita ya están abiertos y todo pero los abrí nada más para checarlo pero son unas tiras reflejantes para motocicleta estas se las pienso colocar en las barras delanteras las barras este de suspensión y pues bueno ya están colocados los dos adaptadores como podrán ver y pues bueno así es como se ven ya los espejos una vez colocados la verdad no me convencen mucho todavía no sé se ven muy largos hay algo que no me convence o sea es que también hay que tomar en cuenta que los adaptadores este pues vaya tienen aportan cierta altura y más aparte que esto tiene todavía este pues un cacho de sobra pues eso hace que se vean así no largos la verdad los espejos si me agradaron bastante les comento son son de muy buena calidad algo que me gustó demasiado es que pueden girar 360 grados y por esa parte puedes ajustarlos hacia enfrente hacia atrás vean se ven de bastante calidad que pues obviamente por el precio creo que lo vale y pues bueno las tiras reflectantes más o menos así quedan la verdad si me agrada bastante como hace lucir a la moto probablemente le vaya a quitar el que trae la moto secreta de fábrica no sé ya se me hace bastante pues nada es súper fácil solamente retiras esta cinta roja y ya la tira trae un pegamento pues bastante bien lo traté de quitar y pues al parecer si está macizo no sé la verdad si me agrada bastante como es que que se ve 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 que se ve